Hola, buenos días. Aquí estamos otra vez. Vamos a hacer hoy un pastelito de pescado y aquí con unas cosillas. Ahora os voy enseñando todo lo que le vamos a poner. Bueno, ahí estamos. Papaya, vamos a echar un poquito, vamos a hacer para tres personas. Media bocato. Salada. Tenemos aquí una gambica ya de esas cosillas, luego le daremos un golpecito a la sartén para darle sabor. Un poco de cebollino, solo las partes de atrás, lo verde. Mayonesa. Pimiento. Cebolla roja. Palitos de mar. Zanahoria. Patatas. Y el ajo para saborear los pescados. Aquí. Y bueno, ahora vamos a la obra. Las patatas las he cocido, claro. Y dos huevos también. Dos huevos cocidos tenemos por aquí. Aparte también, se me había olvidado. Y dos cocidos. Y ahora vamos a preparar primero y después montamos. También estoy preparando aquí el sofrito para hacer una paella. Pero bueno, hoy el plato principal es el pastelito. Esto no hace falta. Esto ya lo haremos otro día. Bueno, veis, ya he picado la patata con un tenedor, un poquito de aceite de oliva, pimienta, sal. He hecho aquí un pimiento, bueno, un trozo de pimiento, lo que es todo finico. Antes lo he hecho en la sartén. Aquí tengo cebolla roja cortada, trocitos pequeños. Aquí en una sartén estoy dándole un golpecito solo al cebollino, por lo que coja el sabor con el ajo. Y ahora a continuación iré echando también los palitos de mar para dar un saborcillo. Y las gambas también las echaremos ahí dentro. Bueno, en la misma sartén ya hemos sacado el cebollino finico. Hemos echado una gambica vuelta a vuelta, ahí con el aceite, con sal y fuera. Después echamos los palitos de mar. Bien, hemos sacado la gamba. Ahora vamos a echar los palitos, aunque no hace falta, pero ahí le he dado un saborcito. Porque he dejado el saborcito de la gamba de la cebollilla ahí. Coge un sabor muy bueno. Bueno, lo hemos cortado ahora en pequeñito. Echamos también y lo dejamos preparado. Bueno, aquí tenemos. Mayonesa. Salada cortada, fina, fina. Con sal y pimienta. Patata picada, también saborida. Unas gambicas. Esto de papaya. Muslitos de mar. Esto es, ¿cómo se llama? Salmón. Ya viene hecho. Ese solamente hay que cortarlo. Cebolla roja. Aguacate con limón. Y oliva, aceite de oliva. Un huevo. Lo blanco. Aquí está lo amarillo. Aquí está el cebollino. Y el pimiento. Y ahora vamos a emplatar ya. Y aquí tenemos una salsica para aparte. Eso ya. Eso es una salsa picante. Bueno, aquí tenéis el resultado de pastelito. Con pescadito, ¿eh? Un poquito de lechugo alrededor. Ahí. Bueno, ahí tenéis. Y la paella de pollito con langostinos. También, terminado. Bueno, espero que les haya gustado. Vale. Hasta otra. Adiós. Y ya está. Y ya está. Y ya está.